Con esa ponencia sobre la Constitución, hemos concluido este segundo Congreso de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio. Y conste que hacemos con una gran satisfacción por haber logrado reunirnos en este día tan especial, después de un hiato de cinco años. Como algunos de ustedes recordarán, nuestro primer Congreso, que debe ser bienal, se efectuó en el 2018 en Union City, New Jersey, pero la pandemia nos obligó a que pospusiéramos la celebración de este segundo Congreso en el 2020 y otra vez el año pasado. Cinco años de espera, no en Valdezapeste, que nos cayó encima, era comunista. Y aquí estamos muy contentos por haber disfrutado de una gran variedad de interesantes historias, presentaciones sobre la República por una docena de artistas comprometidos con la libertad y la democracia. Sus ensayos se enfocaron en asuntos relacionados con la patrona de la isla, el generalismo, el aporte del pueblo israelita, la diplomacia, los servicios de salud, la Habana como centro musical del Caribe, el béisbol, los medios de comunicación, la constitución del 40, la irresponsabilidad de sus gobernantes, sus fracasos y el ocaso de la democracia, con la llegada de los farsantes, en fin, la pérdida de la República. Temas que, en conjunto, demuestran el compromiso de los ponentes con la verdad histórica, con lo trascendente, con la esclarecida misión del escritor. Por eso, permítanme concluir este breve formulario de clausura con las palabras de otro poeta cubano de nuestra generación que debería estar aquí hoy con nosotros y cuyos comentarios nos incluyen a todos los participantes. Dice así, El artista, el escritor, testigo excepcional del acontecer, de la trayectoria del hombre, tanto como de sus íntimos sentimientos, vive para la trascendencia. Y es aquí en que consiste su distinción y cuál es el signo de su propio destino. Desde su atalaya, aquel que portentoso le levanta su imaginación, se asoma a él a más vastos y ricos horizontes. Y más allá de los sucesos que parecen determinarlo en su finitud de espacio y tiempo, unge sus ojos con bienes, razones y hermosuras más perfectos cuanto más absolutos. Lo que sucede en torno a suyo le alcanzará realmente, y acaso más que a muchos, pero sólo como una levadura. Levadura para la obra de arte, que no es más que plantearse el mundo como sujeto perfectible, un mundo que más que hecho exige que estemos continuamente haciéndolo de la madera de los sueños. Y así hacemos nosotros mientras luchamos por restituir la verdad. Muchas gracias a todos por su presencia, su cooperación, su compañía, y por compartir con nosotros sus excelentes estudios. Les deseamos salud, suerte y muy buen viaje de regreso a rogar. Hasta el próximo congreso, por Cuba siempre. Gracias.